¿Qué es todo esto? Estoy devolviendo al salón su apariencia apropiada. Di lo que quieras sobre los Targaryen, eran conquistadores. Ese es el trono de un conquistador. Necesito una sala acorde, sin zarcillos ni flores. No encontramos a Arya Stark. Con suerte estará muerta en alguna cuneta. Tal vez, pero si no la necesitamos. Jamás nos devolverán a Jaime solo por Sansa. Sí que lo haría. Son débiles. Valoran demasiado a sus mujeres. Debemos encomendar a nuestros ejércitos la tarea de encontrarla. Enviar todos los hombres que podamos. Seguro que si se lo suplicas... Un rey no suplica. Ordena. Es por la estupidez de mi abuelo en el campo de batalla, por lo que Robstar tiene al tío Jaime prisionero. Su vida corre peligro. Estamos en guerra. Todas nuestras vidas peligran. He oído un embuste acerca del tío Jaime. ¿Y tú? El enemigo dirá lo que sea para debilitar tu pretensión al trono. No es una pretensión. El trono es mío. Claro que sí. Nadie cree ese vil chisme. Alguien lo cree. ¿Padre tuvo otros hijos? Aparte de mí, Tommy ni Mircella. ¿Qué me preguntas? Te pregunto si se tiró a otras mujeres cuando se hartó de ti. ¿Cuántos bastardos tiene por ahí? Lo que has hecho está penado con la muerte. No vuelvas a hacerlo. Nunca. Eso es todo, madre.